¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo importante, amigos y amigas Porque toca jugar mis primeras partidas con el rework de Goyo La verdad que me parece que está bastante, bastante guapo Está bastante, bastante OP bajo mi punto de vista Bueno, bastante OP tampoco Tampoco quiero tirar florituras ni nada Pero sí que es cierto que es un personaje que ha ido a mejor con este rework Si no, verlo en el, bueno, en lo que viene ahora Que son diferentes partidas, diferentes rondas Que la verdad que está bastante, bastante guay Y hacemos alguna que otra cosa con este personaje bastante, bastante guapa ¡Vamos con el vídeo! ¡Venga, va! Coche, ¿verdad? Ah, no, no ha sido el coche Han entrado, ¿vale? Dale, que explote todo Este, miro cámara Vale, Paco ya va por traseras, ¿vale? Va a entrar por traseras, por cocina Vale, me vas a matar si quieres a Paco primero, ¿eh? Va por traseras ¿Pero qué están? ¿Fuera el bricho o dentro, tío? Los otros dos No lo sé El Twitch sé que está dentro, otro tiene que estar fuera ¿Lo tienes ahí? ¿Acá, abajo? ¿Acá, abajo? Menos más Los otros que me he mareado todo Hostias, tío Muy buena, muy buena Vale, escúchame Yo voy a poner Goyo por todas las puertas Eso Para que venga Twitch y se haga otro puntito O sea, es verdad Tenía que haber baneado a Twitch Qué banea tela, tío Joder, macho Qué pasadilla de personaje Claro que, tío Vale, ¿cómo baiteamos a Twitch? Vale, pues ya no lo podemos coger a Goyo Claro Eso todo Va, como pulador a Goyo, tío Vale, voy a poner esto por aquí A ver Ahí está Mala Ah, se ha puesto mal A ver Claro, mira, lo he pillado aquí arriba Mira, aquí arriba Sí Hostias, vale, vale Sí, sí, sí No se ha terminado de desplegar del todo, ¿no? Claro Vale, vale Vale, voy a poner esto aquí Sí, para cubrirme esa zona Vale, va Escúchame, tú bomba de B, yo bomba de A Va, esto se hace Vale, ¿hemos cerrado la espiral? No, pues ya salió Eh, voy Voy, voy yo, voy yo Vale Eh, visa Visa Vale, voy contigo, eh Aguanta para ahí Vienen todos ¿Uno? ¿Otro? Son dos Otro, otro, otro ¿Voy? Bueno Vale, el último fuera, María ¿A qué le he fallado tú? Aguanta más aquí Aquí voy a hacer ya la defensa esta Sí, sí, no, no Vente para arriba, vente para arriba, de hecho Sí, sí, sí Ponte a poner esto, tú Incluso tapa esta puerta ¿Tienes alguna? Eh, sí Tapa Tapa, coño Tapa, coño Venga, te va por culo Ahí está Escúchame, escúchame Tú mate, tú mate Tú mate Que creo que vive por amarilla Tú, a ver si lo vemos Sí, pero Sí, seguro Sí, sí Espérate, Pablo ¿Tienes nada más? Sí No, tengo Tengo de cuatro ¿Qué quieres que destruya? ¡Ah, no, no! ¿Qué quieres que destruya? ¿Qué quieres? Sí, sí, la mesa A la mesa A la mesa, te va por culo Exacto Exacto No me lo puedo creer Tú Ponte un cabrón Espérate, me quedan ahí menos para poner otro Escuche, la otra Bueno, no sé, ponla donde tú quieras Pero ojo atrás tuyo, eh En la zona de espiral Pues mira, se acabó Eso A ver, se vienen las perninas Pero nada, no creo que me ponga eso Ojo para atrás, eh Que ya ves tú Con la suerte que nosotros tenemos Ya verás tú Espérate, que tenemos aquí una rotación abierta, tío Espérate que no venga por aquí Vale Claro, que encima no podemos chapar nada Es que no da tiempo, tío Sí, tío Uy Tienes que hacer listar las cosas, eh Eh, para atrás, ¿no? Vale, puedes utilizar todo aquí el collo, eh Si quieres Si quieres esperamos a que entre Sí, sí 20 segunditos Recuerda eso Aguanta Mira, te los puedo Que puedes hacer tu wall Dale, de puta madre Bueno Me gusta Vale Aguanta Los exploto Vale, dame un segundo Cuando Sí, yo me pego unos cuantos tiros con ella O sea, tal cual Sí Y yo te digo Dale, a tope Sí Ojo Viene por aquí Te lo pongo de nuevo Vale, lo tenemos en la puerta Hoy Ah, la has donado a él, me parece Clásito No No me pongo a mí Porque me he pensado que me ha dado mal ahora Espérate Tranqui, tranqui, tranqui Está muy tocado, eh Vale, hazle igual, va Sí, sí El pengeo Esa es la esquina derecha Vale, de la puerta Me pusiamos los dos, ¿verdad? Buena, coño Buena, buena, buena Va Va Vamos, ven ¿Qué se hace? Esto me gusta ¿Lo has puesto a ruedas infinitas? Ah, se ha salido Tú, ¿qué ha pasado? No, son siete rondas, me parece Vale Esto ya es punto de partida para ellos Vale, creo que es punto de partida, eh Pero se ha salido uno, ¿puedo volver? Tengo cuatro, así que es una locura Me parece bien Venga, de hecho Vale Lo que dice Pablo es que Colocar el tema de los de fútbol de Goyo Sí Con Star Warcraft y tal De una posición específica Que de hecho se los puse Sí Sí, sí, no, puedo Puedo, puedo, literal Vale, y aparte duran 20 segundos Que es una locura Sí, no, no Vamos a ver Ver que tengo Vale, no me he puesto eso Vale No, es verdad Hay que ponerlo así Exactamente Hay que ponerlo así Vale, y esto Hay que ponerlo así Va No Así no Así Vale Ahí está Exactamente Ahí está, inclinado Perfecto Vale Voy a poner todo Sí, es por lo que Pobre Las amarillas lo cierro entero, eh Sí Vale Pongo otro lleno amarillo Por si acaso Vale, me quedan ahí menos Hacer las amarillas Vale Mira amarillas, Fabio Buah Queda trasera ¿Veloneando? Hola Si van a parar otra vez, eh Sí, van a estar haciendo Otra vez Escúchame, le meto C4 Estando Creo que no Pues si quieres Meter el C4 De Chile, eh Cuanto me has troneado C4 arriba Vale, me han curado esto What? Ah, eso es la Twitch, bro Qué listos, tío Cabrones, tú No, hay main Twitch ahí a tope, eh No sé qué Sí, sí, sí Pero Bonito, sí, sí Hostias, eh El counter perfecto, eh Sí, ahí lo tienes Vale, viene otro Vale Arriba Vale, tapo un huequito arriba En el bridge Dos personas en el bridge Buah, estoy fallando Lo infallable Bueno, otro más Tengo uno solo, tío La mala Sí Te voy a ir para atrás, efectivamente Caracol pequeño Te avanza para la puerta de cocina Te le ha expotido y le haces Bueno, vale Está ahí, cortito Cortito Mano izquierda Mano izquierda Se abre Buen tiro Bueno, bueno Brecha Te miro en cámara Tranqui Gracias Te entra Coche, coche, coche Bridge Se va para furgoneta Spot Detrás de furgo Te va por la izquierda Se queda No sube Vale, aguanta aquí No sube, no sube Exactamente Está en furgoneta ahora Me supo Vale, furgoneta Mano literalmente cerca del bridge Vale Aguanta más Si me pusea, avisa, ¿vale? Sí, sí De hecho, si está en el bridge Rompo aquí con granada y lo mato No, espera, espera Sí, hazlo Hazlo Mierda No me lo puedo creer Todo Qué fail de gameplay, tío De verdad Bueno, ¿qué, gente? ¿Os ha molado el vídeo? Sé que no ha sido nada del otro mundo La verdad Ese día jugué como un auténtico orangután Sinceramente no pegué un buen tiro en esa partida Pero bueno Yo creo que gracioso ha quedado un rato La verdad Próximamente traeré nuevos gameplays jugando con Goyo No os preocupéis Gameplays muy pero que muy frenéticos Así que nada Igualmente espero que os haya gustado Como ya sabéis hoy Ha sido la revelación de la temporada Así que tendréis más vídeos aparte de este Apoyar este vídeo Y todos los que se vienen el día de hoy Con un fuerte me gusta Suscribiros al canal Si os mola leerlo Y activar la campanita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos que faltan Por subirse en el día de hoy Así que un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Chao, chao